En este recorrido vamos a visitar la zona que rodea el cruce de las calles Doctor Esquerdo y O'Donnell. El Plano de Madrid ha hecho coincidir dos personajes ilustres de distintos momentos del siglo XIX, el militar y político Leopoldo O'Donnell con el médico psiquiatra y también político José María Esquerdo. La primera parada la hacemos ante un edificio enorme. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que ocupa una manzana completa. Anteriormente este organismo tenía su sede en un edificio ya desaparecido, que se encontraba donde ahora están los Jardines del Descubrimiento. En 1964 se inauguró la nueva sede. La fábrica de la moneda se hizo muy popular por la serie La Casa de Papel. Pero curiosamente el rodaje no se hizo en este edificio, sino en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que tiene un cierto parecido. Por la calle Doctor Esquerdo se accede al museo, de entrada libre y gratuita, que está considerado como uno de los más importantes del mundo en su género. Separado de la fábrica por la calle Duque de Sexto, encontramos el Real Colegio de Nuestra Señora de Loreto, de la Fundación Espínola. El colegio se fundó en el siglo XVI por deseo de Felipe II para acogimiento de niñas huérfanas, aunque el edificio actual es de finales del siglo XIX. Es de ladrillo rojo, con una sencilla decoración geométrica de estilo neomudéjar. El pabellón tiene fachada audonel. La iglesia del colegio da a la calle Duque de Sexto. Llama la atención su fachada de bordes escalonados, con arcos de estilo neorrománico. El interior es una mezcla de estilos. Tras el altar, hay una antigua imagen de la Virgen de Loreto, regalo del Papa Sisto V. Lindando con el colegio, se encuentra el Hospital Universitario Santa Cristina, que consta de dos pabellones, el antiguo y el moderno. El hospital nació de la iniciativa de la Reina María Cristina, que, preocupada por las deficientes condiciones en que se producían los partos de las mujeres pobres, donó los terrenos y creó una asociación para recaudar fondos. Se inauguró en 1924 con asistencia de los reyes. En la actualidad es un hospital polivalente integrado en el Insalud, pero todavía conserva sobre la puerta el antiguo nombre de Casa de Salud y Escuela de Matronas. El edificio antiguo está declarado Monumento Artístico de Interés Cultural por el Gobierno de España. Tiene un jardín interior al fondo del cual se encuentra la capilla. El vestíbulo está decorado con cenefas de motivos vegetales y cuadros de los reyes. María Cristina tiene el hospital al fondo y Alfonso XIII el cerro de los ángeles. El edificio moderno es de los años 90 del siglo XX. El espacio comprendido entre las calles Dr. Esquerdo, O'Donnell, Michael y Dr. Castelo está formado por un conjunto de edificios de carácter asistencial. El más antiguo de ellos es la Residencia La Paz. Aunque ahora es una residencia de mayores, anteriormente fue la casa de muchos niños. El edificio se construyó en los primeros años del siglo XX para albergar dos instituciones. El asilo de San José, que era una sucursal de la Inclusa, y el colegio de niñas de La Paz. La Inclusa y el colegio estaban anteriormente en un viejo caserón de la calle Embajadores. La Iglesia de La Paz es de la misma época que el asilo. La Iglesia de La Paz fue financiada por el rico banquero y político Adolfo Bayo y su esposa Elisa Tapia, que fallecieron antes de la finalización del templo. Sobre las pilas de agua bendita unas inscripciones los recuerdan. El templo se encuadra dentro del estilo neogótico, con mezcla de otros estilos, lo que apreciamos ya desde la puerta de entrada. Tiene una torre campanario octogonal, rematada por un esberto chapitel. La planta es de cruz latina, con tres naves y crucero. Los laterales y el pie de la Iglesia están recorridos por un coro alto. Los arcos y los capiteles responden al gusto medievalista de principios del siglo XX. El retablo de madera del altar mayor tiene en el tramo central a la Virgen de la Paz con el niño en brazos y dos querubines a los pies. Una particularidad de esta Iglesia es que las misas se celebran en latín, según la forma tradicional. Como se aprecia en algunas imágenes, el templo necesita ser restaurado, para lo cual la entidad religiosa propietaria está recaudando fondos. Todo el conjunto de la Iglesia y la Residencia de la Paz ha sido declarado en el año 2020 Bien de Interés Patrimonial por la Comunidad de Madrid. En otra parcela de la misma manzana se construyó la nube inclusa, con el nombre de Instituto Provincial de Puericultura. Se llamó así para evitar las connotaciones negativas que ya entonces tenía la palabra inclusa. Si bien la institución comenzó a funcionar en 1930, fue oficialmente inaugurada en el periodo republicano por el presidente Niceto Alcalá Zamora, lo que explica que en el frontispicio haya sobre el escudo de la Diputación de Madrid la corona mural de la República en lugar de la corona monárquica. En la fachada hay dos relieves de cerámica que representan recién nacidos. Son imitación de los que adornan el Hospital de los Inocentes de Florencia, que en el siglo XV modeló el artista del Renacimiento Andrea de la Robia. Los muros enfoscados de color claro contrastan con el ladrillo visto de los cercos de los arcos y los otros detalles ornamentales, logrando un acertado diseño. De los cuatro pabellones que componían el conjunto, solo quedan el principal de O'Donnell, que acabamos de ver, y el de Doctor Castelo, construcción similar pero de menores dimensiones. Ambos albergan ahora distintos servicios de la Comunidad de Madrid. Otro de los edificios asistenciales fue la Maternidad de O'Donnell, cuyo nombre oficial era Instituto Provincial de Obstetricia y Ginecología, derribado mediante voladura controlada en 1999. En el mismo espacio se levantó la actual Maternidad de Diseño Vanguardista, inaugurada en el año 2003. El sitio que han dejado libre los pabellones desaparecidos del antiguo Instituto Provincial de Puericultura es ahora una amplia plaza peatonal ajardinada. Cruzamos a la otra acera de Doctor Esquerdo, es decir, nos salimos del ensanche de Madrid y pasamos a lo que era Estrarradio a principios del siglo XX. Lo primero que vamos a ver es el Colegio de Santa Ana y San Rafael. La historia del colegio se remonta al año 1920, cuando Doña Ana Bertodano y de la Cerda, marquesa de Bárboles, donó un capital a los religiosos marianistas para que crearan a su muerte la Fundación Santa Ana y San Rafael, destinada a la instrucción de niños sin recursos. Por distintos motivos, el proyecto se retrasó muchos años. Finalmente, en 1945, el colegio empezó a funcionar. A lo largo de sus 75 años de existencia, ha sufrido muchas transformaciones, siendo en la actualidad un colegio que cubre todas las etapas de educación concertada en los cuatro pabellones de que consta. Al lado del colegio se encuentra la residencia de mayores de hermanitas de los pobres, mi casa, cuando se fundó, se llamaba Asilo de Ancianos San Luis Gonzaga. El asilo se creó gracias a los primeros condes de Torreanaz, Luis de la Torre y de la Hoz, y Trinidad García Sancho e Ibarondo, que en el testamento legaron su fortuna para la realización de obras pías y de beneficencia. En agradecimiento al matrimonio, a una de las calles laterales se le puso el nombre de Condes de Torreanaz. El asilo se inauguró el 21 de junio de 1910 con asistencia de los reyes. La construcción de estilo neomodéjar está rodeada de jardines. Tiene planta en forma de H, más un cuerpo central donde se encuentra la iglesia. Desde el año 1996 el inmueble está declarado por la Comunidad de Madrid Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento. Nuestra última parada es en la Casa de las Abejas, llamada así porque en una nave lateral tenía una fábrica de colmenas. Aunque ya no se fabrican las colmenas, se mantiene la oficina, ahora transformada en tienda de venta de miel. La portada de la tienda conserva su peculiar y bonita decoración original. El edificio fue encargado por el empresario Antonio Garay para destinarlo a viviendas de alquiler. El hecho de estar localizado fuera del ensanche permitió al arquitecto no tener que adaptarse a una manzana compacta, sino que por el contrario pudo realizar un edificio exento por las cuatro fachadas. Respecto a su aspecto exterior, el atractivo de la casa se consigue gracias a los arcos de medio punto, los miradores, la ornamentación con molduras que varían cada planta y, especialmente, por el gran alero de madera con reminiscencias vascas de la cubierta. Hasta aquí nuestro recorrido de hoy por una ruta corta, pero con mucho que contar. Cualquier comentario que quieras hacer será bienvenido. Si te ha gustado, no olvides marcar me gusta y suscribirte al canal marcando la campanita en caso de que no lo hayas hecho ya.